Hola mis amores, muchísimas gracias por darle play a este video Y gracias si eres una nueva suscriptora Te doy la bienvenida a mi canal Y bueno, este video es un poco diferente Aquí no voy a estar mostrando nada No voy a estar haciendo nada de maquillaje Pero si vamos a estar hablando de algo muy importante Que ahorita debemos de saber Y que casi no veo videos que se hable de este tema Y es de cuando caduca nuestro maquillaje Cuando debemos de cambiar ciertas cosas Y si, vamos a comenzar Vamos a comenzar con productos que lo debes de cambiar O que caducan cada dos o tres meses Las mascaras siempre deben de tener en cuenta que no duran más de tres meses Y eso depende en la persona Por ejemplo, yo tengo mascaras que he abierto más de tres meses Y todavía están buenas Pero ya cuando tú veas tu mascara Y les voy a enseñar un ejemplo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo la hice ¿Cuándo tu mascara Este seca? Seca O Yo hubiera sacado esto de antes de verla A ver Ah, ya la bote Pero tengo esta muestra de No está muy Bueno Esta es Miren esto A ver si se puede lograr A ver Está seca Seca Ah, y ya tú sabes que Ya este maquillaje Está caducado Con Los delineadores A ver si se puede lograr A ver Este es uno de mis delineadores favoritos La cual ya Está Que lo tengo que cambiar Pero es que no lo consigo en ningún lado No sé qué pasa L'Oreal Hello No sé si puedes notar Como que en el cabo Aquí Esa parte Ya está seco Ya casi no tiene producto Esto Ya esto ya no sirve Ahí tú puedes notar No sé si se puede ver En la En la cámara Cosas así Yo No me las aplico En mi rostro Ni se las aplico A nadie Que venga a hacerse El maquillaje Pues para Prevenir Una infección Si muchas Se van a preguntar ¿Por qué hay que cambiar El maquillaje? Cada cierto tiempo Hice algo bien necio Si nosotros Si nosotras nos aplicamos Maquillaje caducado En nuestros ojos Los chances es Que nos pueda dar Una infección De ojo Créanme que no es fun A mi me ha pasado Si Este Bueno Estas son las cosas Que se deben de cambiar Frecuentemente En Cualquier Kit de maquillaje De cualquier persona También Las máscaras Que se pelan De los rostros Las peeling masks Eso se debe de cambiar De dos a tres meses Igual que las Limas de uña Los discos De maquillaje Los pads Los delineadores Por ejemplo Esos dos que yo les mostré Tienen como que Algunos Siete meses Y dicen que Hay que cambiarlo Cada seis meses Hasta un año También Las El maquillaje Líquido La base A ver Me va a tardar Una de liga Ok Cada Base Tiene Esto Esto Es donde Te dice Cuantos meses En cuantos meses Se caduca A la vez Que las piezas A usar Y son Doce meses Un año Igual que Con los Correctores Los Correctores También lo tienen Cada Seis meses Siempre Deje Sando Llevar Yo Tenía Una Una Técnica Que Siempre lo tenía Escrito en una Libreta O si no Le ponía Como que Un sticker Diciendo El día Que la abrí Y así Mantenía Este Me mantenía Al día Con las cosas Que ya estaban Caducando O ya estaban Vencía Este Las cremas De ojo También deben De ser Cambiadas Cada Seis A un año Los Serums Para la cara Este De un año A año Y medio Se vencen Los Los Brillos De labios Las Cremas Las Sombras En crema Este Los Eyebrow Gels Duran De un año A año Y medio Este Ahora Vamos a pasar Con otros Productos Que duran Dos años Y son Los Los Delineadores De ojo Y de labios Los Labiales Los Pinta uñas Las Sombras Las Bases En polvo Las Cremas Los Scrubs Los No sé Si es Scrubs En español No sé Los Scrubs Y esto Fue Una Lección Para Mi Y Me Fui Dando Cuenta Cuando Noté La Diferencia Los Perfumes También Caducan Este Duran De Tres A Cuatro Años Este Yo Tenía Un perfume Que Obviamente Lo Boté Porque Estaba Más Viejo Que El Frío Pero Era El Perfume De Paris Hilton Venía Un Frasco Azul No sé Pero El Olor Cambio Por Total 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 No era El Olor Jamás So También Los Perfumes Caducan Si tu Mascara Se Seca Y No Lleva Tres Meses Pueden Echarle Gotitas De Ojo De Vais 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 Que se llama La Solucion De Ojo Si Eso Lo Puedes Arreglar Un Poco De Tips Que Yo Siempre Doy A Cualquiera Que Viene A Hacerse El Maquillaje Y Me Hace Pregunta Tu Puedes Hacer Que Los Cosméticos Tu Duren Un Poco Más Con Un Simple Tip Yo Por Ejemplo Mis Paletas Grandes Este Cada Dos Meses Yo Siempre Voy Por Todo Mi Maquillaje Y Siempre Chequeo Que Maquillaje Está Ya Por Pagotar O Este O Paletas Que No Limpie Ahí Mismo Cuando Las Termine De Usar Pues Las Limpio Este Y Esto Es Un Tip Super Yo Creo Que Es Lo Más Esencial Que De Saber Del Maquillaje Es Que Tienes Que Limpiar Lo Tienes Que Limpiar Lo Yo A Mis Paletas De Maquillaje Tengo Una Botellita Que No La Tengo Aquí La Tengo En El Baño Pero Puede Ser Cualquier Botellita Vamos A Usar Por Ejemplo Una Botellita De Esta Le Echas Alcohol Puro Alcohol O 70% Alcohol Y Abres Tu Por Encima Como Que Alrededor De La Como Alrededor De La De La Sombra Como Pueden Ver La Mía Yo Las Mantengo Bastante Limpias Pero Entienden Como Que Por Aquí Entre Medio De Cada Sombra Limpio Siempre Le Hecho Alcohol Dejo Que Se 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 Que Esto No Va A Cambiar La Textura Ni La Pigmentación De Tu Sombra Es Bien Importante Que Sapan Que Es Súper Importante Limpiar Sus Paletas Porque Si Tú No Las Limpias Ahí Pueden Estar Acumulándose Basterias Y A La Vez Que No Te Las Apliques Estás En Riesgo De Que Te De Una Infección De Ojo Este Las Brochas Yo Por Ejemplo Tengo Mi Brocha Expuesta Al Polvorín Etc Por Eso Que Cuando Ustedes Me Haciendo Tutoriales Usarla Pues Para Así Sacarle Cualquier Polvorín Cualquier Cosa Que Pueda Causarme Una Infección De Ojo Este Que Más Que Más Los Labiales También Puedes Limpiarlo Con Alcohol Tú Abres Tu Labial Lo Sacas Completamente Para Afuera Le Echas Alcohol No Que Tapa De Tus Labiales Y Ya Y Listo Esto No Va A Cambiar Ni La Pigmentación Ni Cómo Se Sientan Ni Nada Este Que Más Estoy Tratando De Decirles Todas Las Cosas Que Yo Hago Para Prevenir Cualquier Infección De Ojo Los Labiales Las Brochas Las Sombra O Esto No Esta Esta No Esto Cada Vez Que Tú Lo Ves Sucio Y De Esto Límpialo De Verdad Que Es Yo Odio De Esto Aborrezco Yo Odio Cuando Hacen Esto De Verdad No Puedo Estresar Eso Un Poco Más Y Si Yo Te Digo Que Si Yo Encontrara Una Pompita Universal Para Las Bases De Verdad Que Las Compraría Esto Es Lo Más Irks The Shit Out Of Me Irk Me Irk Me Jesus Christ Que Tan Difícil Le Poner Una Pompa Esto Cada Vez Que Tu Por Eso Siempre Trato De Ponerla En Mi Aquí Encima De Mi Muñeca Y No Poner El Deo Y Pasar Soy Una Freak Yo Soy Una Germaphobic Yo Odio Detesto Tener Como De Pensar Que Otra Cosa Deberían De Limpiar Absolutamente Todos Deben De Limpiar Todas Las Puntas De Cada Cosa Este Como Las Puntas De De Esto Esto Lleva Un Mes De Que Yo Limpié Yo Limpié Todo Mi Maquillaje Hace Un Mes Sé Que Debería Ver Grabado Pero Pues Me Tardaría Un Montón Y Yo Sé Que A Muchos No Les Gusta Los Videos Largos Yo Lo Siento Yo Hablo Mucho Eso Si Este Todo Deben Limpiar Los Delineadores Mojen La Puntita Limpien Lo Este Que Eso No Va A Dañar Ni La Pigmentación Ni El Producto Porque Hay Gente Que Debería No Limpia Su Maquillaje Y Debería Que Es Algo Esencial Que Deberían De Hacer En Todo Su Maquillaje Voy A Poner Estos Dos Productos Ahí Porque Son Productos Que Tengo Terminado Y Que Quiero Hacer Un Un Video De Mis Terminados Pronto Si Nada Las Video Haya Sido Informativo Para Algunos De Ustedes Este Y Si Mantengan Su Maquillaje Limpio Para Evitar Una Infección De Ojo O De Piel O Lo Que Sea Y Nada Si Tienen Alguna Pregunta O Una Duda Déjenmela Saber En La Cajita De Comentario Si No Estos Suscritos Te Invito Que Lo Hacas Y Nada Las Voy a Ver En Próximo Video Bye